¿Qué tal, damas y caballeros? Como siempre, me place poder saludarles para brindarles más noticias y más actualización estando en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bien que ustedes siempre me apoyan visitando mi página del YouTube donde hay reportajes muy importantes para todos ustedes, noticias variadas. La información que tengo hoy para todos ustedes es sobre la gira que van a desarrollar tanto Motagua como Olimpia por esta gran nación del norte en esta época de verano previo a lo que será el torneo de apertura 2023-2024 de la Primera División del Fútbol Hondureño. El equipo que comanda Lin Robedina va a tener una gira de fogueo por esta nación entre el 14 y el 23 de julio donde van a estar desarrollando un total de cuatro partidos. Dos, van a ser contra el equipo comunicaciones y otro contra el municipal. Pero el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia siempre tiene protagonismo aquí en Estados Unidos y en esta ocasión lo van a jugar en la ciudad de Filadelfia. La recomendación que le puedo dar yo a los seguidores de ambos clubes es que traten de mantener la cordura que no vayan a repetir el problema que generaron cuando ambos clubes se enfrentaron en el Red Bull hicieron un relajo terrible, hubo transmisión directa de la televisión y eso se vio. El fútbol es historias diferentes, el comportamiento tiene que ser también muy ejemplar e invito a la afición de ambos clubes para que no dejen que la pasión los envuelva en manos de situaciones que no son correctas. Hoy voy a hablarles sobre la gira que va a tener el equipo de Pedro Troglio aquí en Estados Unidos. Olimpia, según la información que ellos dieron a conocer y que es oficial, el equipo Merengue va a estar desarrollando un total de seis partidos, o sea, dos más que Motagua en esta ocasión. La gira del equipo Albo es entre el 14 y el 30 de julio. Claro, a las puertas ya de iniciar el siguiente torneo de liga, más las competencias internacionales que tienen los amigos clubes de la capital, como también lo va a tener el Real España por aparte. Pues la agenda de partidos del Olimpia nos indica que va a tener tres juegos amistosos contra el equipo Águila El Salvador. En su orden, también van a jugar dos contra el Municipal de Guatemala en duelo de equipos centroamericanos. También, Olimpia va a medir su potencial contra el equipo Comunicaciones de la hermana República de Guatemala y va a cerrar, como se les decía anteriormente, también con el clásico contra el Club Motagua. Un clásico que aquí en Estados Unidos, se los digo, tiene mucha importancia. Lo que hacen Olimpia y Motagua es como para que los equipos sanpedranos, Maratón y Real España, traten de mejorar. La gente sigue a los ganadores, no a los perdedores. Sé que las directivas de ambos clubes sanpedranos hacen lo posible por tener el mejor plantel, los mejores técnicos, pero los resultados no se han dado con las contrataciones. Ojalá que la cosa mejore, porque entre más salgan los clubes hondureños en esta época de verano a hacer sus giras, esto representa un ingreso económico muy importante que ya Olimpia y Motagua tienen mercado aquí y Real España y Maratón vienen por acá, por Estados Unidos, a hacer juegos amistosos. Pero tengo la sensación que debería ser más seguido. Ojalá que la inversión que hagan tenga su efecto y que todo pueda salir bien del norte. Damas y caballeros, este fue el informe sobre la gira de los clubes de la capital, tanto Olimpia y Motagua, que se están armando. Olimpia quiere más copas, Motagua tiene una sed, al igual que los demás clubes. Esperamos que el próximo torneo de liga sea de lo mejor. Como siempre, gracias por el favor de su atención, por estar pendientes de la información, de la red social de un servidor. Y visiten mi página del YouTube, donde ustedes van a poder ver y encontrar una serie de reportajes que serán muy importantes para que se mantengan bien informados de todas las visitas que he hecho aquí en Estados Unidos. Una de ellas, por supuesto, que me llenó muchísimo, es la visita al Centro Espacial de la NASA en Houston, Texas. Vean ese reportaje, entre otros, y van a quedar muy encantados. En pleno verano, en Estados Unidos, gracias por haberme visto el día de hoy. Quienes conocen esta ciudad, la van a identificar. Así que es una ciudad muy visitada. El turismo aquí es la ciudad de la moda. Hollywood aquí filma películas a cada instante, conciertos, fútbol, teatro, cultura, pasado, presente y futuro en una ciudad realmente extraordinaria. Me dio gusto por haberles informado. Que la pasen bien. Que Dios bendiga sus vidas. Y nos seguiremos encontrando con más noticias a la distancia. Que la pasen bien. Y nos seguimos.